Octagonal, México gana un triunfo agonizante, 2 a 1 frente a Jamaica. La pregunta dice, México sufre para vencer a Jamaica, pero se apunta a tres valiosos puntos y es el único con victoria en esta apertura de Octagonal. ¿Continúa dejando dudas el tri en el accionar de juego? Bueno, repasemos un poco los demás partidos, ¿no? Y este sí llamó la atención. Y voy a ir al grano, ¿estamos inflando a esta selección en México? Lo que pasa es que ahorita no podemos medirla con la misma vara por las lesiones que tiene. O sea, tiene los jugadores, sus jugadores más determinantes, como Raúl Jiménez, Irving Lozano, que son tu tridente ofensivo, no estuvieron presentes. Y tenés, sumándole a esas otras lesiones. Yo creo que media vez recuperes a estos jugadores. Yo estoy semi de acuerdo con el argumento de Diana, porque sí son bajas importantes, pero estamos hablando de una selección de México que su equipo A y su equipo B deberían rendir igual. Por toda la salsa que se les tira, hablando así como a los mexicanos, toda la salsa que se les pone encima, deberían rendir igual. Si hablamos de selección B, eso es lo que enfrentó México ayer. Una selección alternativa. No podemos realmente justificar a México cuando llega al Estadio Azteca una selección muy limitada de Jamaica. No podemos... Pero así de mal está la selección de México. Por eso te digo, no podemos tapar el sol con un dedo. No se ve realmente... Más allá de que le falten piezas al Tata Martino, es que el funcionamiento de México no es el mismo del inicio del proceso del Tata Martino. Y algo está pasando. No sé si el mensaje no está llegando a los jugadores. No sé si realmente siguen viendo de menos a las demás selecciones. No sé si realmente ya se sienten en el Mundial. Porque más allá de que en México también algunas veces los periodistas dicen que, que por favor, que con Kaká no es competitivo. Bueno, si siguen pensando igual... Y les están dando palos, eh. Si siguen pensando igual... Mira, lo que pasa es que... Se van a dar también... Si siguen pensando así, y siguen rindiendo así... Perdón, pero si siguen diciendo eso, si siguen rindiendo de la manera que rindieron anoche, México se va a convertir en la selección de Estados Unidos de hace cuatro años. Correcto. Que es la selección sorpresa que se va a quedar fuera del Mundial. Y yo te digo, se ven en Qatar ya. Bueno, pero así en Qatar no tienen nada que hacer. Nada. No, ya no puede... Ojo, no es octagonal tampoco, eh. Exacto, y no puedes pecar estar pensando que ya estás en Qatar cuando te faltan todavía trece partidos por superar, doce partidos por superar. O sea, yo entiendo que México se crea superior. Y hay que decirlo, en papel... Es que es superior. En papel, por eso digo, en papel están escalones más arriba que las selecciones de Kaká. Pero demostrarlo, ¿no? Pero en cancha tenés que ponerlo en práctica. Y tenés que demostrarlo. Y dejá de estar pensando en el quinto partido si ni siquiera has puesto un pie en Qatar. Y la historia se puede repetir, ¿no? Porque te acuerdas cuando nosotros los eliminábamos, quien creía que le íbamos a ganar a México, que se iba a quedar y se quedó fuera del mundial. Entonces tienen que reaccionar, porque es la forma como jugó, porque en sí ganó, ¿no? Pero la forma como ganó es la crítica que le están dando. La cantidad que falla. Sí, miren, estoy de acuerdo. Hubo un penal clarísimo que no se canta y tirar un palo que cómo es posible que en esta con Kaká tercer mundista no haya VAR. De acuerdo, tuvieron 80 mil tiros a portería y no lograron meter más que dos. Por eso te digo, no hay excusa cuando te enfrentás a una selección de Jamaica limitada. Fue un equipo limitado. Tampoco es que Jamaica, porque hay que entender, el gol de Jamaica llega por un pelotazo largo y un error de México. ¿Qué le queda? Shamar Nicholson, pelotazo abajo, adentro. Es decir, en una selección limitada no hay excusa para México y no hay por dónde puedas tapar el sol con un dedo. Realmente no puedes tapar el sol con un dedo. Álvaro, abonando tu comentario sobre cuántas oportunidades tuvo, te tengo la estadística. 27 ocasiones fueron las que genera, solo 7 fueron a puerta. Y de esos, solo 2 fueron goles. ¿Qué hablábamos nosotros de la selección de México en Copa Oro? La contundencia, falta de contundencia. ¿Quién va a ser ese referente goleador? En su momento fue Funes Mori en Copa Oro, dijimos, ¿no? Y ahora, malísima noche. Funes Mori fue el que más falló. Y Funes Mori, y yo insisto con Funes Mori, Funes Mori dejó claro, en selección argentina, cuando estuvo, y en River, que no está, incluso en Monterrey lo ha dejado claro, no está para los momentos importantes y no puede cargar con el peso de un equipo. ¿Y sabes que la crítica, cuando hablamos de contundencia, por la lesión de Jiménez, no? De la cabeza. Ahora, no lo prestaron por la Liga Premier, llega Funes Mori y no ha dado... El problema que tiene el entrador también, que no llamó al chicharito, es donde tiene conflictos. Ya lo apadrinó el Tata Martino Funes Mori, son argentinos, ¿no? Por eso. Lo pidió, lo pidió, lo pidió, y como lo pidió tanto y se lo dieron, lo va a seguir. Yo se lo pido que la Liga Premier extienda su restricción de aquí al 13 de octubre. Sí, para que no... Está clarísimo, está clarísimo. Ahí estamos de acuerdo, visita México. Algo estamos de acuerdo. Por la que no entienden, visita México. Ahora, algo nada rapidito el hecho de haber jugado en un Azteca vacío. Sigue siendo un estadio imponente, sigue siendo una cancha complicada. Pero igual, sí... Mucho, Álvaro, mucho. O sea, le afecta tanto de manera negativa a los mexicanos. Pero igual. Pero qué bueno. Vale mencionar que falta un... Partido. ...otro partido de suspensión. Te sanció más bien, así que vamos a ver cómo reaccionen eso. ¿Vamos contigo? Sí, leo comentarios. A continuación, tres de ellos comparto con ustedes. Continúa dejando dudas el tri en el accionar de juego. Pues se complica frente a Jamaica, que en papel, pues... Es inferior. Vamos a ver qué dice Scott. Sí, continúa dejando dudas México, ya que tuvieran bastantes ocasiones de gol, pero no las metían. Además, que no tienen un centro delantero depredador y es muy notorio. Ayer lograron empatar por una individualidad. Domin, 31, sí, ya que México es una gran selección junto a Estados Unidos y por eso deben de demostrar todo su potencial en estas eliminatorias, ya que ante cualquier error, el rival lo puede aprovechar así como lo hizo Jamaica. Saludos a Nelson. Saludos. Edwin Salamanca. Ayer México hizo los deberes y le costó. Claro que sí, pero tenía que ganar a como diera lugar y lo hizo. Nos vamos al otro partido. ¿Te parece, Álvaro? Panamá-Costa Rica. Empate 0-0. Guapacho. Guapacho.